Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que tené mi mujer, yo dejó de querer con tu vida mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso empecé cantar y gritar que me quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y diéndote amor. Que me hiciera valer. Con todita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso empecé cantar y gritar que me quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y diéndote amor. Bueno, ya son mis queridos hermanos de los Dandys de Adolfo Navarro en el programa de Rodrigo de la Padre. Polivians of the world, unite, porque los Dandys están con nosotros.